hola gama youtuber bienvenido nuevamente a mi canal este es otro vídeo dedicado a escaré en cancún en esta zona que están viendo aquí que es donde se practica lo que se llama el citre rayas es básicamente nos ponen unas máscaras o algo bien grande pareciera que esperamos como astronautas como lo que voy a mostrarles a continuación básicamente nos sumergimos más o menos a 5 metros con esas caretas grandotas no necesitamos tener experiencia en buceo y cuando descendemos podemos tocar los peces y más importante aún nos permiten acariciar y tocar las rayas aquí hay dos rayas a mi lado para que ustedes vean de cuáles estoy hablando estas que están aquí y a continuación de este vídeo les voy a mostrar lo que firmé estando bajo el agua en esta experiencia tan maravilloso no olviden suscribirse a mi canal darle manito arriba al vídeo compartirlo en sus redes sociales y abajo en la descripción hay una información importante que les quiero dejar espero que la lean completamente gracias y Gracias por ver el video.